En este vídeo le enseñaremos cómo se toma la vía central de acceso subcutáneo y cómo actuar si surgen problemas con la vía central. Dado que todos los componentes del sistema de acceso venoso se encuentran debajo de la piel, es necesaria una aguja especial para tomar la vía central. La aguja se introduce por la piel y por la parte superior de la vía, es decir por la membrana de goma que va acoplada al catéter. Una vez introducida se pueden administrar los líquidos y los medicamentos directamente al torrente circulatorio. El personal que toma la vía le examinará la piel por si está lesionada, enrojecida, hinchada o por si supura. Si le duele la parte donde tiene la vía puesta informe al personal. Si tiene alguno de los síntomas antes citados no se tomará la vía sino que se notificará al médico. En el siguiente segmento le enseñaremos cómo se toma la vía central. En primer lugar se reúnen y abren los suministros. La piel se desinfecta con una solución antiséptica especial durante 30 segundos y se deja secar al aire. Se trata de un procedimiento aséptico, por lo que de ser posible usted tendrá que girar la cabeza hacia el lado opuesto para que no respire ni tosa sobre la parte desinfectada. Quizá le pidan en alguna ocasión que se ponga una mascarilla, especialmente si no puede girar la cabeza o si tose o estornuda. Le pedirán que respire profundo y que suelte el aire. La aguja se introduce entonces por la piel y en la vía central, en cuyo momento sentirá un pinchazo leve. Si hace falta extraerle sangre, se le extraerá en ese momento. Si en el día de hoy le van a realizar una prueba o a administrar algún tratamiento, la aguja se dejará puesta y se le pondrá una venda. Cuando se termina el tratamiento, la vía se irriga con solución salina fisiológica y se retira la aguja. Le pondrá una curita que se puede quitar al cabo de unas horas. La irrigación de la vía central sirve para que ésta permanezca permeable, es decir, abierta y sin obstrucciones. De ser necesario, la aguja puede dejarse puesta siete días con una venda ajustada que tape bien la vía central. La enfermera le enseñará a cuidar de esa parte si la aguja se queda puesta. Para mantener la permeabilidad de la vía, ésta debe irrigarse con solución salina fisiológica cada cuatro a seis semanas. Solamente personal especialmente capacitado debe tomar la vía central e irrigarla. Las citas para irrigar la vía central pueden programarse para el mismo día en que tenga una revisión de rutina o una consulta con el médico. Es importante estar al tanto de los problemas que debe notificarle al equipo médico que le atiende. Si en algún momento nota que la piel está lesionada, caliente al tacto, enrojecida, hinchada o que supura, avise de inmediato al equipo médico que le atiende. Si le duele la parte donde tiene puesta la vía central, llame al equipo médico. Además, es importante que les diga si se le ha hinchado el brazo o la parte del cuello que está en el mismo lado que la vía central. Lleve la tarjeta de información sobre la vía central de acceso subcutáneo que le entregaron el día que se la colocaron o tómele una foto con el celular para llevarla siempre consigo. En la tarjeta se describe el tipo de vía que usted lleva puesta. La vía central se puede dejar puesta y puede utilizarse con fines médicos todo el tiempo que sea necesario, de meses a años. Cuando ya no haga falta, el médico puede solicitar que se le quite. Esperamos que haya encontrado aquí la respuesta a preguntas importantes que tuviera sobre las vías centrales de acceso subcutáneo. Si desea más información al respecto, consulte con el médico o con el personal de enfermería.